Hola, mi nombre es Mauricio Merino. Por las mañanas de la semana me levanto bien temprano para ir al trabajo. Yo trabajo haciendo pisos, instalando pisos y reparando pisos de madera. No tengo un horario fijo de salida porque soy el que termina los trabajos, cosa que tengo que estar ahí y quedarme ahí hasta cuando terminemos todo. Así que hay veces que llego temprano a la casa, otras veces que llego muy tarde. Los fines de semana soy parte del grupo de Alabanza en Bushwick, toco la guitarra. Cada viernes también por la noche sirvo en Misfit NYC. También tenemos ensayos los jueves. Los jueves tenemos ensayos a las 9 y media. Más o menos ensayamos por una hora, una hora y media. Hay veces que se extienden más porque hay que repasar más cosas. Los domingos tenemos que estar ahí en la iglesia, en el campus a las 8 am. He estado en este ministerio hace cuatro años. Cuando los visitantes vienen a Christ's Tabernacle, escuchan la alabanza antes de escuchar el sermón. Por lo cuanto el grupo de Alabanza es realmente importante y ayudamos a establecer esa atmósfera, ese ambiente de no hay lugar como el hogar. Sí, me encanta lo que hago, me encanta ser voluntario, ser parte de este ministerio, ser parte del llamado de Dios en mi vida. Sé que este es mi llamado. Siempre salgo de la iglesia regocijado porque me gusta tocar la guitarra mucho y cuando la toco durante la adoración es por un propósito mucho más grande de lo que yo puedo imaginar. Decir estamos haciendo la obra del Señor, pero cuando me siento y pienso acerca de la verdad en esa frase, me siento honrado. ¡Gracias!